El Suzuki Swift es un modelo muy reconocido en nuestro país y siempre se ha destacado por su buena calidad de fabricación y por el bajo consumo de combustible que han ofrecido sus eficientes motores. Ahora recibe una actualización en su tren motriz y mejora en varios aspectos entre ellos un nuevo sistema de impulsión Mile Hybrid que combina muy bien con su enfoque urbano de este hatchback. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes un auto que muy seguramente muchos de ustedes estaban esperando, el Suzuki Swift híbrido con el nuevo motor Dual Jet de 1.2 litros. A primera vista en el exterior realmente son pocos los cambios que podemos apreciar en el nuevo Suzuki Swift híbrido frente al modelo que se lanzó a finales de 2017 en nuestro país. En el frente conserva su sonrisa y básicamente la principal diferencia es el nuevo diseño interior de la parrilla con esta barra cromada en la mitad. El conjunto óptico sigue siendo igual con luces halógenas, las DRL en leds son estas y las exploradoras circulares en la parte de abajo. Lateralmente el cambio más notable es el nuevo diseño de rines de 16 pulgadas que monta unas llantas en medida 185-55-16. Tal vez me hubiera gustado que los rines fueran un poco más deportivos o en acabado bitono. Conserva esas formas esculpidas de la actual generación, los parales en color negro haciendo que el techo se vea como flotante y este diseño característico donde se ubica la manija de la puerta trasera. Atrás mantiene el diseño de los grandes stops y en el costado derecho ahora incluye un emblema que lo identifica como un vehículo híbrido. Otro detalle a resaltar es que en la parte inferior del bumper se encuentra la luz antiniebla en todo el centro ya que este modelo es de fabricación japonesa pero está enfocado al mercado europeo. Desde este lugar podemos acceder al baúl que es de 242 litros de capacidad acorde a su tamaño urbano pero podemos ampliarlo hasta 918 litros si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Debajo pues se encuentra la llanta repuesto que es temporal. Este nuevo modelo mide exactamente lo mismo que las versiones que ya conocíamos con una longitud total de 3,84 metros, el ancho es de 1,73 metros, el alto es de 1,49 metros y su distancia entre ejes es de 2,45 metros. Así resulta ser más grande que un City Car pero es más pequeño que otros hatchbacks de precios similares como el Chevrolet Onyx, Mazda 2 o Toyota Yaris. Por dentro es el mismo Swift que ya conocíamos, un aspecto muy sencillo con plásticos duros por toda la cabina pero que transmiten buena sensación al tacto y también buena durabilidad en el tiempo porque recordemos que este auto es de fabricación 100% japonesa. De todas formas me llama la atención las salidas de aires circulares, la moldura blanca en el tablero y en las puertas y el volante de tres radios con base plana que está forrado en cuero y que incluye algunos mandos del lado izquierdo para hacer o contestar llamadas y subir o bajar el volumen. El volante solo se puede regular en altura y las sillas ofrecen una muy buena posición, son tapizadas en tela de larga duración según la marca y obviamente se pueden regular muy fácilmente pero manualmente. Detrás del volante encontramos un panel de instrumentos muy llamativo con dos grandes medidores análogos o de aguja y un pequeño computador de a bordo en el centro donde podemos leer toda la información relacionada con la conducción y el sistema de hibridación. Pasando a la consola central ofrece una nueva central multimedia de 9 pulgadas que es Touch y ojo, ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Ya no necesitamos cables para conectar nuestros dispositivos y acceder a las diferentes aplicaciones. Debajo están los controles para el aire acondicionado, un puerto USB tipo A, una toma de 12 voltios, aquí en la pantalla hay otro tipo C y otro detalle bien interesante es que esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celulares en este lugar, también es de incorporación local. Aquí encontramos dos portabotellas, una buena palanca de cambios, el freno de mano manual con un espacio donde poner algunas monedas y bueno, prácticamente eso es todo lo que trae el nuevo Suzuki Swift. Pero además, para complementar el equipamiento, la marca experimentó una gran mejora y ahora ofrece también sensor de luces, vidrios y espejos eléctricos, cámaras reversas y las direcciones de asistencia eléctrica. Pasando a las sillas traseras, la verdad es que me sorprende el buen espacio que ofrece el nuevo Suzuki Swift híbrido. Miden la distancia que tengo en las rodillas, estoy en mi posición de manejo, en la cabeza. Realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas, aunque el carro está configurado para tres personas en la parte de atrás. Además, ofrece un espacio donde poner una botella en este lugar, también en las puertas y tal vez lo que podría mejorar o pulir es la ubicación del elevavíbridos. Ya en cuanto a seguridad, el nuevo Suzuki Swift híbrido pasa a tener ahora seis airbags, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes, que se suman a los frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX para el ajuste de las sillas de los niños, cinturones de tres puntos con alerta de uso y apoyacabezas en todas las plazas. De esta forma queda al mismo nivel de sus principales rivales. Debajo el capó encontramos una de las grandes novedades del Suzuki Swift híbrido y es el nuevo motor Dual Jet K2C de cuatro cilindros, 16 válvulas y 1.2 litros, el cual desarrolla 89 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 120 Nm de torque, el cual va gestionado por una caja mecánica de cinco velocidades. Este motor ahora integra un sistema microhíbrido SHBS que incluye una batería de litio de excelente carga y un suministro de energía de 12 voltios, que se recarga automáticamente. Este sistema lo que hace es asistir al motor utilizando un generador integrado ISG que consta de una función de motor eléctrico. La combinación de estos elementos ayuda a reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Esta tecnología microhíbrida SHBS es exclusiva de Suzuki y ayuda a producir 50 Nm extra de torque. Es un sistema que funciona de forma tan suave que nunca notamos cuando se activa. Realmente sirve para un pequeño impulso extra, el cual es clave al arrancar o acelerar a fondo, mejorando su eficiencia y desempeño tanto en ciudad como en carretera. Ahora les voy a mostrar el desempeño del nuevo SWIFT híbrido. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Vamos a fondo. Realmente tiene un buen pique. 6.000 segunda. 6.000 tercera. Y como pueden ver, ya vamos en 100 km por hora, más exactamente en 11 segundos según la ficha técnica. Y si sigo acelerando, puede llegar hasta 175 km por hora. Hay que tener en cuenta que este vehículo tan solo pesa 880 kg vacío, así que es muy liviano. Y para los que quieren saber la autonomía de combustible o el consumo, pues la verdad es muy bueno, realmente es muy bueno. Este carro más o menos hace entre 70 a 75 km por galón. Incluso puede ser más o puede ser menos, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de las condiciones del terreno, de la velocidad, del peso. Bueno, en fin, hay muchas variables que influyen en la autonomía de combustible. Y por la relación de compresión, es importante que tengan en cuenta que el Suzuki Swift híbrido se tanquea con gasolina extra. La verdad es que es un carro muy dócil de manejar. El ángulo de giro es de solo 4.8 metros, así que es muy fácil dar vuelta en cualquier lugar. La verdad es que se ha comportado muy bien, tanto en ciudad como en carretera. Muy suavecita la suspensión. La verdad es que me ha gustado mucho este carro. Hay que destacar también el sistema Start-Stop, que apaga el motor en las detenciones, lo cual ayuda a rendir aún más los 9.7 galones de gasolina que le caben a su tanque de combustible, o sea, 37.7 litros. Y como les conté en un principio, este sistema microhíbrido se recarga automáticamente, simplemente frenando en las bajadas o con las desaceleraciones. Y seguramente se están preguntando dónde está la batería de billones de litio. Esta se encuentra bajo la silla del conductor. En general, es un carro perfecto para el uso diario, muy eficiente y fácil de manejar. A eso se suma el equipamiento de seguridad, la calidad japonesa y la posibilidad de estar exento de pico y placa en algunas ciudades de Colombia. Por mejorar, tal vez la marca debería evaluar la opción de ofrecerlo con caja automática y la posibilidad de que traiga algunas ayudas de manejo avanzadas, ya que en otros modelos de su segmento o precio ya lo tienen. No cabe duda que la japonesa Suzuki es especialista en fabricación de vehículos urbanos y el nuevo Suzuki híbrido o realmente microhíbrido es una prueba de ello. Un vehículo que tendrá un precio de lanzamiento en nuestro país de $64.990.000 pesos. Un modelo que con su nuevo tren motriz y mayor equipamiento en seguridad se convierte en una gran alternativa en el segmento de los pequeños hatchbacks. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Suzuki Swift híbrido? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!